Me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no, diablo, no me quiere el avión ese, mi andré. No te quiere, niño lindo, no te quiere. ¿Qué, Arturo? Niño lindo, mi muchachito, caramba. Ey, ey, deja tu mani confianza con mi amigo. No, 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 tú sabes que yo te quiero mucho, yo te quiero mucho. Dime, niño lindo, ve acá, tú conoces muchos animales, muchos animales y cosas. ¿Muchos animales? Animales, sí. ¿Cómo tú? No, no, qué pasa, niño lindo, qué pasa. Ah, no, sí, yo conozco muchos. Usted, oye, te voy a hacer una pregunta, a ver si tú conoces animales. Dámela. Tú conoces un animal dos veces. ¿Cómo un animal dos veces? Por ejemplo, el gato araña. Ah, el gato, ¿verdad? El gato araña. ¿Por qué gato y araña? Sí, sí. Está buena esa. Ah, pero yo conozco una. ¿Conoces una? Sí. Dímela, dímela, dímela. La mujer tuya. ¿La mujer mía? Sí. ¿Cómo así, cómo así? ¿Por qué ella es el marido dos veces? Oh, porque ella es zorra y cobra. Mira, hola, tío. Hola, tío. Hola, tío. Hola, tío. ¡Gracias!